Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo un vídeo que va a ser el primero de dos vídeos con las cartas que han salido hasta ahora, día 15 de septiembre Pero antes recordaros que hoy mismo también empieza la copa delimitado de Brigade, es la expansión que se nos va, pero aún tiene muchísimo juego por darnos porque es a final de mes Y aún nos quedan dos semanitas en las cuales podemos hacer muchas cosas, es delimitado por lo tanto tenemos bastantes locuras con las cuales podemos jugar Y yo en cuanto logre clasificarme con un mazo que estoy ahora mismo jugando de Negromante, intentaré traeroslo a ver si tenéis la misma suerte que yo También vamos ahora a hablar de cómo funciona el nuevo sistema de copas, en el cual ahora podemos perder una vez en la final y seguir jugando No es que continúes desde ahí y no pasa nada, es como si no hubieras perdido y puedes hacerte 5 victorias aunque pierdas una, no, no Si pierdes te queda la perlita esa como perdida y continúas, por lo tanto habiendo perdido no conseguirás el flare de campeón Pero tendrás acceso a seguir jugando, no será lo típico que en la primera partida te pega una bofetada y pierdes, que nos pasa muy habitualmente En este sentido van a facilitar bastante que lleguemos a recompensas mejores, pero recuerda que si vais por el grupo B se os va a hacer completamente imposible conseguir la funda Así que intentar ir por el grupo A, que en el limitado, intentar gastar todos los intentos que tengáis Pero es tanto difícil como fácil, muy difícil para los nuevos jugadores que tengan pocas cartas Pero relativamente fácil porque hay mazos muy bestias y depende bastante de lo bien que sepas jugarlo Y puedes jugar lo que tú quieras Ahora ya, sin más dilación, vamos con las cartas La primera de las cartas es este hechizo de coste 2 de dimensional, el cual se llama la llave de la moneta Por ese mismo coste nos agrega una moneta a nuestra mano Y agrega 2 en vez de 1 si tiene la resonancia activada Esto hará de que importe un poquito, aunque sea, la resonancia a la hora de jugar un mazo dimensional de planetas Que hasta ahora no le dábamos uso prácticamente para nada Antes que tuvieras un poquito de splash de lo que son los artefactos Esto fue para facilitar un poquito, tener una mecánica parecida a la que tenían los vampíricos de murciélagos Pero sin llegar a jugarlo, o sea, nos da un poquito más de opciones de jugar las cosas Porque las marinetas al fin y al cabo son cartas de coste 0 pero que pueden atacar en el turno en el que la juegas Y esto también viene muy bien por el tema de fabricar muchas marinetas para cartas que vamos a ver más adelante Que seguramente veréis ya que siente spoiler porque le voy a dar un poquito más de dedicación a esa carta que me gustó muchísimo Es una carta bastante buena de coste 2 y por lo tanto va a estar en muchísimos mazos Porque no compromete un turno, nos facilita mecánicas típicas de las marinetas Y al fin y al cabo las marinetas son entre petadichos y agro Por lo tanto podemos darle muchísimas utilidades y tenerla en cuenta Porque aunque no creo yo que pueda ser tan tier 1 Si es una carta que al ser bronce tiene muchísimas utilidades Así que yo diría que está bastante bien para lo que es La siguiente es un amuleto de clerical El cual es de coste 2 pero tiene cuenta regresiva también de 2 Al final de tu turno si no hay combatiente aliado en juego que haya atacado O sea puedes jugar solo amuletos y seguiría haciendo esta habilidad Tu líder no puede recibir más de 3 de daño al mismo tiempo Y los combatientes aliados de clase clerical no pueden ser atacados Esto también nos viene bien si nuestros combatientes son combatientes a los cuales queremos proteger Ya sea una cierra blanca o alguna cosa por el estilo Pero tened en cuenta una cosa Si no pueden ser atacados la guardia deja de existir No tiene la función la guardia de hacer nada ahí Entonces tus caballeros que se convierten en 7-7 al pasar el turno del rival No tendrían guardia con este amuleto en juego si no has pegado con un combatiente Ambos efectos duran hasta el comienzo del siguiente turno De tu turno Entonces tenemos el problema ese de que los guardianes pierden una efectividad Nos van a pegar un máximo de 3 por cada fuente a la cara Pero como tengan daño sostenido de muchos bichos de pequeña índole Como por ejemplo imperial, forestal, dimensional o cosas por el estilo Vamos a pasar un poquito mal Vale que no compromete nada a los turnos avanzados Pero diría yo que es una carta un poco lenta Ya es de por si un poquito lento clerical de por si Y ahora que perdemos a Blancanieves Sustituir a Blancanieves que es turno 2 por cosas como estas Puede que esté bien Pero sigue siendo perder opciones de combate Así que no sé hasta que punto puede ser buena En verdad esta expansión para clerical me está desilusionando bastante Pero como estoy descubriendo dimensional gracias a que las maletas están tan bien Pues tampoco es una gran pérdida Aun así ya os digo clerical está siendo muy perjudicada con las cartas que están viniendo ahora Y aunque no ha perdido gran cosa Blancanieves se va a notar Vamos ahora con la siguiente carta Que es el hechizo de vampírico Como habéis visto en las ilustraciones Tienen que ver con el heraldo de cada una de las clases En ese sentido tenemos un hechizo de cósteros Que es alas de lastibia Obviamente también tiene el nombre del heraldo Igual que el anterior Es un hechizo que un combatiente aliado obtiene más 2 más 2 Y la habilidad de que al final del turno Tu líder y ese combatiente reciben un punto de daño Eso viene de perlas Porque estamos hablando de que vampírico hacerte daño a ti mismo Está muy bien siempre Y vale que solo se lo puedes tirar a aliados Por lo tanto no podías hacer el tema de tirárselo a un enemigo Y que le moleste al rival También lo bueno es que es un buffo de más 2 más 2 O sea más 2 al culo O sea estás garantizándole al bicho De que va a tener solo por el efecto del hechizo Mínimo 2 turnos en los que pueda pegar El tercero ya se mataría a sí mismo Pero está el tema de que tiene un buffo de daño Por coste 2 Y eso es muy bueno Es una evolución prácticamente Y aún encima si la jugamos con aumento de 4 Ese combatiente gana robo de vida Por lo tanto podemos mantenernos con un poco de sustain Y como ya decía yo en vampírico Se puede habilitar mazos de control con cosas como esta Ya que viene muy bien en tema de hacerte daño constantemente Si te lo puedes recuperar Y esta carta es una opción muy buena para poder hacer esas cosas Ya que como podéis ver Esta hace muy buena sinergia con Vira La carta que estamos viendo ahora Ya que ella evoluciona Y cuesta muy poquito Pero en turno de evolución Le sobran manas Cosas que esas manas las puedes conseguir con las alas de la astibia La proteges, le haces mucho daño Ella reduciría ese daño a 0 Porque no puede recibir Todo el daño que recibas Lo reduce en 2 Entonces ese daño no lo sufriría ella Tú recibirías el daño Pero no en turno en que ella evoluciona Que estás inmune al daño Etcétera, etcétera Yo veo que es una carta Muy buena Y sobre todo que tienes energías muy decentes Con lo que es vampírico actualmente La siguiente de las cartas es de Forestal En Forestal recordemos que Vienen cosas muy peculiares Que es un poco más de controlero Lo que nos presentan Y esta carta Puede ser una vía interesante de jugar Porque es Por coste 5 Un bicho con 5 de ataque y 4 de defensa El cual De preludio Agrega a tu mano una copia de la carta elegida O sea, habilidad de elección Si ya has jugado dos o más cartas durante este turno Agregas además La otra copia No solo una ¿Cuáles son estas dos cartas? Pues la primera de ellas es El guerrero avispa Que es por coste 2 Un 1-1 Pero que tiene investida y golpe letal Así que nos viene de perlas Es un peta bichos Que hemos fabricado Pero si Jugando previamente a un bicho de coste 5 Por lo tanto No estamos jugando Ni siquiera en turno 5 Estaríamos O en turno 7 Para poder jugar a la base a la vez O Estaríamos ya en turno 6 En donde estaríamos descargando A la avispita Y esta avispa Aunque evolucionarla Yo considero que es Una inutilidad Porque Evolucionarla en el turno En que la bajas Es tontería Ya tiene investida de serie Y tiene golpe letal El daño en si mismo No te importa A no ser que te estés enfrentando Contra otra forestal Que haga un punto de daño De impacto Entonces si que tendrías que hacerlo Porque si no Se te muere la avispa Antes Aún así Es una carta muy decente El problema es fabricarla Porque estamos hablando De la saldada avispa Que es un coste bastante elevado Pero que más nos da Tenemos también El hechizo Del dardo venenoso De la abeja Que es por coste 3 Haces 3 puntos de daño Al líder enemigo Daño directo a la cabeza Más daño directo a la cabeza Con forestal Ya tenemos bastantes cosas Que habilitan muchos combos Y en ese sentido Pues mira Otra más Que se suma a la cuenta Y es relativamente fácil Porque tienes que haber jugado Previamente dos cosas Estamos hablando De que la avispa esa Es para jugarla En turnos avanzados Entonces Puedes haber jugado Aditas Y que sea en un turno En lugar de turno 5 O turno 7 Y tendrías los dos hechizos Al mismo tiempo Uno Es un petabicho Y otro Es daño directo a la cara Que las dos costes Son siempre muy potentes De por sí mismas Y recordar Que la suma De los dos hechizos De la criatura Que sale Y del hechizo Son suman 5 Por lo tanto Van a poder ser jugadas Siempre en el turno siguiente ¿Qué más tenemos? Pues una carta dorada Para Forestal Esta carta Es muy Pero que muy decente Ya que Aunque cuesta 7 Y es un 4-4 Viene con guardia Pero lo más importante Viene ahora Porque cada vez Que un combatiente Aliado es destruido Resta en uno El coste de esta carta Esto hace de que Estamos hablando De Forestal Que normalmente Tienen lanzaditas Muy fáciles De ser jugadas Tienen bastantes cosas De turnos bajos Así que Puede que esta carta No sé yo Si llegara Si se llegara A jugar incluso A turno 4 Yo creo que sí Que se puede llegar A jugar a turno 4 En ese caso Sería más que turno eficiente En turno 5 Incluso sería también eficiente Pero lo importante Es por ejemplo Tenerla de coste Muy pero que muy bajito Y de repente Bajarle 3 de estos En el mismo turno Que podéis llegar a hacerlo Porque recordemos La sala se muere muy fácil Ya que son unos unos Y estás todo el tiempo Jugando Y llenando la mesa De visitos pequeños Que son un objetivo Muy grande A la hora de morirse Es una carta Que de por sí Robarla Es un problema Ya que Si no tienes volumen de mano Para poder hacer La mecánica De bajar el coste Es bastante inútil Pero Lo dicho Si puedes jugar Varias de estas En el mismo turno El turno sale Siempre worth it Así que Intentar Quedarosla en la mano En turnos iniciales No sé yo Si te va a salir rentable Quedártela en la mano inicial Pero Si vas segundo Probablemente Si que convienga Quedártela en la mano Ya que tu mazo Tiene mucho volumen Para poder dedicarte A que Con lo que te toque Jugar con ello Y así te va bajando el coste Y es un bicho Bastante tocho Es como una Robomi Pero que la puedes jugar Instantáneamente Un poquito más débil No sé yo A mi me gustaría La opinión sobre esta carta Porque ya os digo Tiene un requisito Bastante alto Para jugarla En turno eficiente En el turno En el que tocaría Jugarla Pero En turnos finales De la partida Puedes llegar a darle Una pequeña sorpresa Incluso si la juegas De un coste Muy reducido Como por ejemplo Coste cero Puedes estar jugando Bichos 4-4 Con guardia Por coste cero Y eso Si que está tocho Ahora ya Vamos con La familia Del saqueo El heraldo De imperial Es una saqueadora Y viene con una familia Toda de saqueadores Que son estos bichos Pues el primero de todos Vamos con De abajo para arriba El primero es Este Siervo de saqueo Por coste 2 Es un 1-1 Que tiene habilidad de impacto Que obtiene Más 1-1 Y agrega al azar Una de las siguientes cartas A tu mano Que esas cartas Las veremos al final Porque son 4 cartas Que se van a reproducir En todas las cartas De la familia Del saqueo Del heraldo De imperial En si mismo Este combatiente Está muy bien Porque Es un 1-1 Que tiene Más 1-1 Cuando se enfrenta A otro combatiente O sea Sale rentable En coste efectivo Pero el hecho De que Por impacto Te agregue Esas cartas Pues Puede estar Bastante mejor Incluso Vale que estamos hablando De una habilidad Como los que habréis jugado A magic El bushido Que es una de las habilidades Más estúpidas Hablará del combate Que jamás ha existido Y yo empecé Con esa expansión En magic Así que la conozco Muy bien Y los precario Que es Porque el bicho En si es muy débil Hasta que entra En el combate Y por fin Puede pagar su coste Pero es que A lo mejor No te sale rentable Ya que no puedes Llegar a activar El impacto Porque el bicho Enemigo Hace algún efecto O alguna cosa Por el estilo En ese sentido También tener en cuenta Que no gana El buffo de daño Cuando ataca la cabeza Así que siempre Va a ser muy débil A la hora de pegar La cabeza del rival Aún así El hecho Tener un bicho De coste muy reducido Que te fabrique Hechizos Pues puede salirte rentable En ciertos turnos De la partida Eso sí Obviamente Si te lo fabrica Ya ha iniciado El ataque O el combate En ese sentido Porque es combate Entonces no podrás Utilizar el hechizo Para favorecerle A sobrevivir A ese dicho combate En ese sentido Es un poquito floja Pero Podemos llegar A sacarle fruto A lo que le origine La siguiente De las cartas Es un poquito Ya diferente Porque es Por coste 3 Un bicho Con 2 de ataque Y 2 de defensa Esta chica Es una ninja Y tiene emboscada Pero que más nos trae Obtiene Más 0 Más 1 Cada vez que juegas Una carta De tipo tesoro Las cartas De tipo tesoro Son las cartas Que hemos visto Que generan Estas combatientes Y Eso viene muy bien Porque Nos viene Una nueva clase Un nuevo tipo De carta Que son las tesoro Que Se ven Beneficiadas De los combatientes Como este A la hora de ser jugados Y cada vez Que este Combatiente Ataca Agregas Otro Al azar A tu mano Que eso Siempre te va a favorecer A que puedes jugar Muchas más cosas Después del combate Si ha sobrevido Favorecerle Que incremente su defensa Más los buffos Que le origines Con los hechizos Etcétera Yo considero Que es Una carta Que está En la media Porque Coste 3 2-2 Y sobre todo Lo más importante Tiene emboscada Pero Tiene coste 3 La podemos llegar A incluso Invocar Con Arturo Así que Gana muchísimo beneficio Con ese tipo de cosas La siguiente De las cartas Es el apóstol Del saqueo Por coste 5 Tenemos un bicho Que tiene 4 de ataque Y 5 de defensa E Inflige 2 de daño A un combatiente enemigo Al azar Cada vez que juegas Una carta De tipo tesoro Esto es Muy pero que muy bueno Comparado con la anterior La anterior era Para sobrevivir ella Pero es que este es Muy bueno Ya que hace 2 puntos de daño A un combatiente enemigo Al azar Cada vez que juegas Un tesoro Si Tienes que haber invocado Antes los tesoros Si Pero para eso Están las otras 2 Que hemos visto antes Y este combatiente Es muy pero que muy bueno Porque de preludio Inflige un punto de daño A un enemigo Ya directamente Puedes elegir Si es líder o combatiente Así que nos favorece Matar a un misito pequeño Y Si le gustas a él O lo que quieras Pues entonces Vas a hacer muchísimas cosas Y además Agregas Una de las siguientes cartas Que son del grupo De Nuestro querido amigo Tesoro Que viene Bastante interesante El tema ese Ya que Todos los combatientes Que hemos estado viendo Agregan cosas Todo esto por preludio O sea No tienes que cumplir Ningún requisito Para que te agregue El tesoro en la mano Y poder utilizarlo A partir de ahí Y ahora si que si Vamos con la carta Que es la legendaria De el grupo de saqueo El saqueo absoluto Octrice Es una comandante De imperial La cual Como hemos visto Anteriormente Los demás eran soldados Pero Esta Es un poco peculiar Porque aunque veis Que tiene coste 3 Y 3 de culo Es una Es un combatiente Que se ve venciado Por el preludio Así que es Contraproducente Jugarla Con un mazo de Arturo Ya que Arturo No activa los preludios Cuando te los mete en la mesa Pero veamos lo que hace De preludio Un combatiente enemigo Pierde sus efectos De última voluntad Y dichos efectos Son transferidos A este combatiente Y de aumento 8 Obtiene Más 2 Más 2 Y la habilidad De evolucionar Sin usar Puntos de evolución Y además Te restaura Dos puntos de mana O sea Si la jugas Por coste 8 Evoluciona gratis Gana un más 2 Más 2 Ya de por si Aparte de la evolución Que tu le hagas Que entonces Se convertiría En una 6-7 Habiendo pagado 6 Porque te devuelve Esos dos Vale que tienes que Estar en turno 8 Mínimo Para activarlo Y después te devuelve Los dos Tienes que buscarte La vida Para gastar Esos dos En otra cosa Pero Ya veis Es que No está nada mal Y encima De evolución Tiene una cosa Muy interesante Que tiene también Beneficios Tiene una evolución Completa Puede evolucionar Gratis Y ganar Buffos Pero no solo eso Sino que Agrega Al azar Dos cartas De tesoro A tu mano Dos No solo una Como las anteriores Sino que te estás agregando Dos Ya implica De que una evolución En este combatiente Es muchísimo más beneficioso Vale que no gana Beneficios Con los Los tesoros Pero si Que los fabrica Mucho más rápido Que los demás Lo único malo es eso Gasta un punto de evolución Tenedlo muy en cuenta Y seguramente Seguramente Habrá unas cosas Que diréis Es que me sale más rentable Jugar otra cosa Que a ella Y lo que es bastante Interesante Porque obviamente Hay cartas Mucho mejores Por ejemplo En el mazo de Arturo Mismo La carta legendaria Alesia Que te devuelve todo Y gana muchísimo ataque Va a ser bastante Más rentable Que jugarla a esta Básicamente porque Tiene daño Directo a la cabeza Y ella no Y encima cuesta Mucho menos Pero No podemos irnos Sin comentar De que obviamente Ella es Rip Mordecai Mordecai Es un bicho Que no estamos viendo Muy habitualmente Pero en el invitado Si que tiene futuro Y aquí Va a ella a ganar La última voluntad De Mordecai Que es volver A la vida Otra vez En el sentido Es que ella No solo es buena En eso Sino que no solo Molestaría a cosas De Negromante Que son los que Mejores cosas Tienen de última voluntad Sino que también A muchas otras Combatientes Que tienen De última voluntad Cosas muy importantes También estaría Molestándole Y no está Nada mal eso De molestar A otros combatientes Cuando tú Tienes la ventaja Ahora veamos Poquito a poco Lo que son Los tesoros En sí mismos El primero de ellos Vamos Con una carta Que es un hechizo De coste 1 Que es el Cáliz dorado El cáliz Recordemos Estamos hablando De una carta De coste 1 Que te restaura Dos puntos De defensa A donde tú quieras Por coste 1 Restaurar Dos puntos De defensa Es muy bueno Recuerden A ver Por coste 2 Robas además Pero solo en otras clases Aquí estamos hablando De imperial Imperial con curaciones El único problema Que estos tesoros Se consiguen Se consiguen De forma aleatoria Entonces No puedes confiarte En que un tesoro Te va a salvar la vida Porque te pueden salir Otras cosas Como por ejemplo Los zapatos dorados Los zapatos dorados Es un hechizo De coste 1 Que un combatiente aliado Obtiene el poder De embestida Si no tienes combatientes Que se necesiten Ser beneficiados Por eso Pues obviamente Con esta carta Perderás bastante Pero en cambio Si estás en turnos Un poco principales De la partida O no tienes evoluciones Y necesitas limpiar algo Pues te puede llegar A salvar la vida Y no es una carta Que se active directamente Te va a la mano Y tú la puedes activar Cuando quieras Y viendo que Todas las cartas Que hemos visto Fabrican esos tesoros Pues vamos a tener Bastante variedad Porque solo metiendo Las 4 que tenemos aquí Tenemos opciones De tener Más de 12 tesoros A lo largo De toda una partida La siguiente Es la laga dorada Por coste 1 Hace un punto de daño A un combatiente enemigo A mi sinceramente Esta me parece La peor Pero la peor Con diferencia Porque un punto de daño A un combatiente Enemigo Es muy precario Vale que cuesta 1 Y sale perfectamente Coste Efecto Pero obviamente Es muy Pero que muy Malo El tema de Que te toque esto Si el rival O tiene combatientes Que no se pueden ver Afectados Por el hechizo este O porque son Demasiado tochos O lo que sea Simplemente es una carta Que en imperial No la veo Como algo definitivo A lo mejor Para limpiar algún bichito Si Pero es que como es Alatoria Tampoco te puedes fiar de ella Y ahora vamos Con la última de ellas Que a mi me parece La mejor de todas El collar dorado Es un hechizo Que le otorga Más uno Más uno A un combatiente Es sin duda La mejor de todas Las cartas Que te puede tocar Con esto De los tesoros Porque Tres puntos de daño Tres puntos de daño A un combatiente En las redes sociales Que están en la descripción También podéis comentar Lo que queráis Que estés relacionado Con el canal El vídeo O las cartas En la caja de comentarios En mi facebook Y en twitter Y que encantado estaría De comentaros Todo lo que queráis Y necesitéis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Hasta luego